de las conferencias que va a 18, pero también vamos a platicar sobre esta palabra de procrastinar o de la procrastinación. Profesor, buenos días. Bienvenido, maestro. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias por invitarme. Soy muy contento y emocionado de estar con ustedes porque sé que mucha gente los ve esta mañana y procrastinar es un término muy interesante. Mira, me gustaría al ratito decirte su definición. Al ratito te la digo. Después de que platiquemos. Espérame tantito. Eso es procrastinar. Es decir, al rato te digo posponer, dejarlo para después. Es más, primero déjame sentir bien qué cómoda está la silla. Es muy placentera. Ok. Eso es procrastinar. Es decir, primero realizar un acto que te gusta, un acto placentero. Y luego seguimos. Y pospongo los actos relevantes o prioritarios. ¿Podría ser entonces un sinónimo de posponer? Precisamente la diferencia es que cuando cambio un acto prioritario por uno que no es prioritario, eso ya no es solamente posponer, sino que estoy dejando para después algo prioritario. Yo puedo posponer una decisión y eso no es procrastinar. Ok. Porque cuando decimos, bueno, mañana te decido, déjame consultarlo con la almohada, eso es positivo. Ok. O sea, eso no es procrastinar. Es muy favorable dejarlo para mañana. Lo reviso. Ok. Procrastinar. Es que estamos ahorita viendo eso es, procrastinar es positivo o negativo. ¿Cómo se puede? Procrastinar ya es negativo porque pospongo una acción prioritaria y realizo acciones secundarias o de baja prioridad. Eso es procrastinar. Por ejemplo, lo que decía, primero déjame sentir cómodo y luego te digo la definición. Exactamente, el placer. Ajá. Profesor, me lo acabo de explicar. Llevo tres días tratándolo de entender y se lo acabo de entender. Ah, qué bueno, mi amigo, pero mira, hay otro nunca dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Eso sí, ya está. Está buenísimo. Allí está la definición. Pero hay otro elemento interesante, los rasgos de cuando sí estás en la procrastinación. En inglés, como que es más común o procrastination. Ok. Ellen de Jenneres tiene hasta un stand-up sobre el concepto. Sobre la palabra. Así es. Te decía, hay tres rasgos. Si hay improductividad y si la acción es innecesaria. Y claro, y si pospones. Entonces, procrastinar. Que sea innecesario y que sea improductivo. Por eso está de moda la palabra porque Facebook, ¿verdad? Haces cosas innecesarias. Espérate, primero voy a ver esta foto. Primero voy a ver qué dijo. Procastinas en Facebook. Exactamente. O sea, podemos decir que es para los de mente distraída. Exacto. O un poquito flojos, por no decirles portadores de producto de gallina. Algo así. Bueno, ahí no. A ver, explícate mejor. Que alguien procrastina cuando tiene flojera de hacer lo que tiene que hacer. O sea, muy crecidos sus productos de gallina. Así es. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto lo hace alguien cuando postone algo que tiene que hacer. Y que es importante y que es prioritario y lo dejas para después. El otro ejemplo es que estás trabajando, digamos, tienes una tarea, un texto que construir, ¿no? Y dices, oye, estoy pensando que voy a pintar esta sala y te empiezas a pensar sobre los colores. Espérate, si tienes una tarea. Y tienes que acabar con eso. Acaba con eso. Así es. Ahora, por ejemplo, los artistas, maestro. Yo lo que decía que era parte de la confusión. De pronto pueden tener, o sea, están, su mente está trabajando, o sea, en lo que van a hacer, pero a lo mejor tardan tres o cuatro días en ponerlo en papel. Eso no es procrastinar. Yo creo que no, ¿verdad? Eso es un proceso creativo, es diferente. Bueno, hay diferentes opiniones, hay quienes opinan y los pensadores dicen que no es tanto intuición o no es tanto inspiración, sino dedicación y trabajo y esfuerzo, ¿no? Y poderse trabajar. Entonces, esto de que no, me tardé tres días para que me llegue la idea, yo no voy de acuerdo con esa idea. Y aparte es matemático, ¿no? Es matemático, dos y dos es cuatro, ¿verdad? Así es. Vamos a platicar de la conferencia porque si no nos vamos a aventar toda la entrevista con la procrastinación y no vamos a llegar a donde queremos llegar, va a haber una conferencia el próximo jueves 18 de abril de mañana en ocho, de seis a ocho en el hotel Holiday Inn, donde se va a presentar o se va a platicar sobre las estrategias didácticas para la enseñanza efectiva de las matemáticas y sobre historias cortas y más. Platíquenos un poquito de los dos, profesor. Gracias. Voy a presentar la conferencia que tiene que ver o está dirigida al público en general. Claro que es prioritariamente hacia los profesores que trabajan en cualquier nivel educativo. Son estrategias didácticas por una enseñanza efectiva. Y luego la presentación de otro libro que es el más reciente que tengo, que se llama historias cortas y más. Yo espero que les guste quienes quieran. ¿De qué trata? Pues trata de tres o cuatro temas en particular. Una crítica un poquito hacia la iglesia. Ok. No hacia la religión, hacia la iglesia. Así que es diferente completamente. Es otra cosa. Un poquito poesía, un poquito reflexiones diferentes. Y además historias cortas de diferentes personas con quienes he tratado. Ok. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Les recuerdo, va a ser en el Hotel Holiday Inn el próximo jueves dieciocho de abril es de mañana en ocho, desde las seis y hasta las ocho de la tarde. La invitación es abierta. Es abierta, profesor. Así es. Perfecto, no procrastinen, vayan. Vayan, exacto. No lleguen a las nueve. No lleguen a las nueve. Profesor Jorge de Jesús García Rosas, muchísimas gracias por sacarnos de la duda, por lo menos a mí ya poder comprender un poquito más. Gracias a ustedes. Lo que es procrastinar y pues mucha suerte con esta edición de sus libros, que le vaya muy bien. Muchas gracias y un saludo a su público y una felicitación a doña Irene Rosas que es su cumpleaños el día de hoy. Desde aquí le mandamos un abrazote y que la pase de lo mejor. Muchas gracias. Que es mi mamá. Desde aquí le mandamos una felicitación, que la pase muy bien. Hacemos nosotros una pequeña pausa comercial y regresamos todavía más en este jueves de procrastinación.